La intención de Miguel Benel Castro era prenderle fuego al sereno de Miraflores, así lo asegura la propia víctima luego de evidenciar que su herramienta de trabajo fue rociada con gasolina. Cámaras de seguridad captaron el preciso instante en el que este hombre destapa la galonera para esparcir el combustible a plena luz del día en la cuadra 1 de la avenida Benavides. A pesar que en un primer momento el recipiente estaba tapado, Benel Castro logró echar toda la gasolina al vehículo motorizado. El tiempo sin embargo no le alcanzó para prenderle fuego. Tras su cometido el sujeto escapó por una de las vías aledañas para esconderse en un hotel en la calle Alfonso Ugarte del distrito Miraflorino. Algunas horas bastaron para que agentes policiales y de serenazgo vieran con el paradero y captura del agresor. Tras ser detenido fue trasladado a la comisaria de Miraflores para seguir con las diligencias de ley e indagar los motivos de su accionar.